En la jornada se ha detenido para que rinda cuentas, es uno de los principales investigados en el caso de los ítems fantasmas en Santa Cruz. Antonio Parada ha sido aprendido, se dice en la frontera entre Bolivia y Brasil. Las autoridades tanto de Bolivia y Brasil ahora están coordinando su traslado y es que se pide una extradición para esta figura. Antonio Parada habría sido detenido y él está siendo investigado por el caso de los ítems fantasmas. Así lo ha confirmado desde su cuenta oficial el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, quien ha anunciado la detención de Antonio Parada. El capo de los ítems fantasmas, así lo han denominado. Tony Parada era el que manejaba, también el que nos llevó ahí, entonces ellos eran los que manejaban todo eso. Después parece que lo sacaron a Tony Parada y entró otra, pero ellos seguían trabajando. Él estuvo trabajando en nuestra institución 15 años y se ha desempeñado en diferentes áreas y ha terminado en el área de lecturación. Son 17 personas las que han anunciado, que son del entorno directo del señor Guillermo Parada y que formaban parte de sus equipos de trabajo. El que lo manejaba era la arquitecta Angélica Sosa, el doctor Juan José Castillo Hurtado, era el segundo, su mano derecha del doctor Castillo. Tony Parada era el que manejaba, también el que nos llevó ahí. ¿Por qué el alcalde no quiere que vengan sus directores a rendir informes y entregar la documentación al Consejo Municipal? ¿Qué es lo que está escondiendo el señor Johnny Fernández? Si se creó una comisión especial para la investigación en el tema de los 800 ítems iniciales, hoy esa comisión está para coayudar, no para estar ahí pidiendo. Si quieren estar echados en sus camas pidiendo informes, 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 que ellos estén o por último que ni se metan. Toda la documentación que respalde la solicitud de extradición, esperamos cumplir dentro de los 60 días, la comisión de fiscales está trabajando en ello.